Juan Facundo Besone, contame un poco de qué se trata esta actividad hacia una agenda de políticas públicas judiciales. Sí, en justicia en particular, en justicia específicamente. Sí, bueno, la jornada de hoy, bueno, convoca a abogados, pero no solamente se circunscriba a los abogados, sino a todo aquel que tenga alguna vinculación con el mundo de la justicia, por eso tiene una perspectiva interdisciplinaria también la actividad de hoy, y bueno, tiende a diferentes puntos de vista con respecto a la justicia, se van a tocar cuestiones vinculadas con el acceso a la justicia, cuál voy a ser yo quien va a hablar sobre el tema, después vamos a hablar cuestiones vinculadas con el Consejo de la Magistratura de la provincia, o sea, la selección de los jueces y demás, después vamos a hablar cuestiones vinculadas con el fuero civil y comercial, cuestiones vinculadas con el fuero civil y comercial, cuestiones vinculadas con el fuero penal, y algunas políticas innovadoras en función de cómo se puede pensar nuevos fueros especiales en la provincia de Santa Fe, sobre todo cuestiones vinculadas con lo ambiental, con lo agrario, cuestiones vinculadas con la defensa del consumidor, que hay un gran vacío legislativo y de políticas públicas en ese sentido. Básicamente, ¿a qué objetivo es el... a dónde apunta este evento? Este evento, bueno, como te decía, a convocar a gente que está pensando en la misma línea que nosotros, en el marco del Instituto de Derecho Público y Ciencia Política del Colegio de Abogados, problemáticas para intercambiar y ver y poner a la luz, bueno, distintas perspectivas, distintos posicionamientos con respecto a esto, y bueno, empezar a generar un camino, un derrotero virtuoso en función de, bueno, desplasmar esto, sí, o llevar adelante políticas y ofrecérselo también a los poderes del Estado, ¿no? Esa es un poco la finalidad y la finalidad también que tiene el Colegio de Abogados. ¿Cómo ves o cómo está hoy el poder judicial en la provincia de Santa Fe? Bueno, hoy basta acercarse acá al tribunal para ver armarios abarrotados de expedientes, una justicia que le cuesta todavía encontrarse con las innovaciones en términos tecnológicos, falta mucho personal que pueda tener y personal también idóneo, si bien hay mucho personal, pero todavía falta engrosar ese personal idóneo que pueda llegar a contestar y que pueda llegar a transitar un camino de innovación y actualización en torno a todo lo que se viene, digamos, todavía seguimos con un sistema muy escritural, bueno, tratar de ver la forma de poder llevar, bueno, distintas herramientas que puedan evitar, digamos, la gran cantidad de inflación de causas, bueno, fuero laboral, tenemos 10 juzgados laborales en la circuncisión segunda, o sea, en Rosario, de primera instancia, y eso para una población como la nuestra se encuentra dificultoso, mientras que Córdoba, por ejemplo, es una ciudad con similares características poblacionales y una misma conflictividad laboral, tiene 30 juzgados de primera instancia laborales, entonces, digo, por citarte un ejemplo, también los mismos hay distintos conflictos y distintas problemáticas en el ámbito del fuero civil comercial, hay muchos problemas vinculados también con la designación de los jueces, el tema, bueno, de la transparencia en ese sentido también es una deuda, el tema del enjuiciamiento mismo ante situaciones de algunos jueces por cuestiones vinculadas con mal desempeño de sus funciones, bueno, que eso también hace a lo que es el Consejo de la Magistratura, un fuero penal que todavía no se sabe bien para dónde va. Digamos que es una situación bastante compleja y desde este evento, desde este lugar se busca tener herramientas para una justicia más dinámica, se puede decir. Sí, sí, para una justicia más dinámica en torno a la cuestión judicial, pero también en cuestión de empezar a mirar también y empezar a escuchar desde aquí, desde estos foros, desde estos nucleamientos profesionales al pueblo, el que está en la calle, el que padece, el que no se le imposibilita llegar a la justicia para hacer un reconocimiento de sus derechos porque carece totalmente de, bueno, hay deficiencias culturales, pedagógicas, pero también económicas muy graves, sobre todo en esta situación la cual le golpea, y a los que más golpean, a los sectores vulnerables, a los sectores vulnerables en términos materiales económicos. Jorge Ripani, ¿de qué hablamos cuando decimos políticas públicas en materia judicial? Bueno, el instituto que yo presido, que es el Instituto de Derecho Público y Ciencia Política, lo que está haciendo ya hace un tiempo es una radiografía, ¿no es cierto?, del Poder Judicial en la provincia de Santa Fe, centrado esencialmente en un estudio de Rosario. Por un lado, no queremos un poco, no tanto adelantarnos, pero por un lado nosotros lo que estamos viendo es una deficiente gestión del expediente, que responde a diversos aspectos muy difíciles, digamos, de descifrar, que intentamos ahora con esto, y en otro sentido, en otro plano, con una falta de inversión pública en materia de Poder Judicial. Es decir, venimos haciendo un estudio casero, estadístico, con la comparación de Rosario con algunas otras ciudades de más de 200.000 habitantes, como por ejemplo Tucumán, Córdoba, la misma Santa Fe, que nos está arrojando un resultado muy significativo por lo bajo con respecto a Rosario, por ejemplo, en una materia que tiene que ver con habitantes por cantidad de juzgados, cantidad de causas iniciadas por cantidad de jueces. Entonces Rosario está en un nivel muy por debajo que eso, por más que uno intente diversas, digamos, alternativas de reforma de la ley, no pasan por ahí, sino que pasan, digamos, por la billetera, que es un poco lo que nosotros vamos a decir hoy, que ese presupuesto, algo más, algunas partidas más, en cuanto a lo que hace al Poder Judicial en Rosario. Porque esto después impacta en diversas cuestiones, como es la familia, es decir, el derecho de familia. Nosotros creemos que la familia es la primera célula de la sociedad, es la primera organización libre del pueblo. Entonces la familia debe estar protegida, esencialmente, por un acceso a la justicia eficaz, con el menor costo posible y la mayor celeridad. Entonces, bueno... Hoy en día, ¿la familia está protegida por la justicia? La familia está protegida por la justicia parcialmente. Te podría contestar que sí, que es cierto, pero también te podría contestar que no y también es cierto, ¿no es cierto? Entonces, hoy algunas herramientas que hay en la provincia encarecen, dificultan el acceso a la justicia de la familia. Por ejemplo, de la madre que va a demandar un alimento, del padre que se quiere defender, pero no se puede defender bien porque no se aplica el derecho procesal como corresponde, esto tiene que ver con la gestión del expediente, o porque los juzgados de familia, que son tribunales, están abarrotados y hacen lo mejor que pueden. Hay mucha buena voluntad también. ¿Y con la voluntad, digamos, se puede solucionar? La voluntad es fundamental, ¿no? Porque existe solo una clase de hombres, los que trabajan. Entonces el trabajo de la mujer y el hombre que está empleado en el Poder Judicial es esencial, deviene en medular, no para que el país salga adelante. Pero si ese hombre, esa mujer, está trabajando con escasas herramientas o con abarratados de expedientes, es muy difícil que pueda cumplir eficientemente su rol, su función en la comunidad. Viviana, te consulto. ¿Cuáles son las falencias que encontramos hoy en el sistema judicial aquí en la provincia de Santa Fe? Y a mí me parece que básicamente yo que voy a hablar del Consejo de la Magistratura es el tema de la selección de los jueces. No hay un sistema que yo considere específicamente transparente a la hora de la selección de un juez. Y es más, si el pueblo quiere enterarse quién fue designado, cuál es su puntaje. Actualmente los puntajes no existen, sino que existe una nota al lado de, digamos, del nombre del postulante, o sea, la persona que ya fue admitida en sus requisitos para poder concursar, en donde se le pone que accedió a las pautas que se habían fijado para el examen o no fue suficiente su desempeño. En virtud de todo eso, el sistema no es claro. Y si accedemos a la página del Consejo de la Magistratura, únicamente podemos encontrar antecedentes estadísticos del propio Consejo hasta el año 2014. Por lo que tenemos que entrar concurso por concurso, terminado y en trámite, como para enterarnos en qué estado están, quiénes son los postulantes, y es más, quiénes van a ser los jurados de esos postulantes. En cuanto a los jurados, tampoco aseguran, para mí, digamos, los evaluadores, ahora ya se dejó de tener dos cuerpos de evaluación en el Consejo desde el año 2016. Antes había un cuerpo de evaluación técnica y un cuerpo colegiado entrevistador. ¿Qué significa esto? El cuerpo colegiado de evaluación técnica era aquel que analizaba los conocimientos teóricos prácticos del postulante sobre la materia que se trataba el concurso. Quiero ser juez de laboral, me van a examinar sobre laboral, evidentemente, que es el jurado entrevistador y analiza las otras pautas que debe reunir un juez, como son su amplio conocimiento sobre democracia, sobre la defensa de las instituciones, sobre la preocupación que debe tener de la población, porque no nos debemos olvidar que los poderes del Estado se deben al pueblo. Algunos son electivos, otros no, como el Consejo de la Magistratura. Yo no soy partidaria, como algunos autores, de elegir popularmente algunos integrantes del Consejo de la Magistratura, porque acá estamos hablando realmente de conocimiento jurídico. Quería decir algo muy importante sobre la evaluación. Los evaluadores, ahora hay un único cuerpo, porque el cuerpo colegiado entrevistador examinaba esas otras pautas de las cuales debe estar embestido un candidato a juez y si no las cumple, verdaderamente, digamos, no puede acceder por más que sea brillante en los jurídicos. Pero ahora hay un solo cuerpo, digamos, que evalúa, cosa que para mí no sé hasta dónde transforma en tan democrático el Consejo. Y este cuerpo, es más, como las veces anteriores, está constituido por docentes concursados de la Universidad Pública. ¿Por qué docentes concursados? Yo, por ejemplo, soy concursada tres veces en la Universidad Pública y tengo el honor de ser la vicepresidenta. Acá está el presidente. Pero, en realidad, uno va haciendo un camino al andar y lo tiene que demostrar. Y si a uno lo evaluaron tantas veces, uno, en principio, está en condiciones de evaluar a otras personas. A mí me gustaría, fundamentalmente, cada paso que di en mi vida, tuve o que concursar o que estudiar y demostrar, no sé si por el hecho de ser mujer, diez veces más que un hombre, que sabía, que podía. A mí me parece que alguien que vaya a evaluar magistrados tiene que hacer antes un curso, un algo, rendir un examen a los fines de saber qué va a evaluar. Más si ese cuerpo ahora es entrevistador y técnico a la vez, ¿qué voy a evaluar yo en un magistrado? ¿Tengo conocimiento yo de constitucional, de derechos humanos, más allá de otra materia específica, para poder evaluar? ¿Estoy en condiciones yo? Entonces, realmente me parece que eso es una pena y que debe ser modificada de alguna forma. Hablando de transparencia, como dijo Viana Jorge, te pregunto por qué la sociedad hoy no ve con ojos buenos a la justicia, al Poder Judicial en sí. Es muy sencillo. Todo aquel que haya transitado por el Poder Judicial se da cuenta, por ejemplo, por una causa, iniciado una demanda o ha recibido uno, se da cuenta que en general el resultado no ha sido el obtenido. De todas formas, esas son cuestiones también que tienen que ver con los motivos, con la sensación. En una parte se puede mejorar y en otra parte, lamentablemente hay veces que son cuestiones familiares o emotivas, insisto, psicológicas, que obviamente en la justicia, en el Poder Judicial, mejor dicho, no se van a poder resolver. Pero en definitiva, lo que sí se puede hacer es mejorar, hacer más rápido los trámites, pero siempre dentro de las garantías, respetando la Constitución. Es decir, no se puede intentar dar una celeridad, es decir, resolver el conflicto por el mero hecho de resolverlo sin importar los medios, sino que debe hacérselo además respetando el derecho de defensa, el artículo 18, el artículo 19 de la Constitución Nacional, el doble conteste, es decir, el acceso a la justicia en general. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes.